Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro webinar. Primero de todo, daros la bienvenida y daros las gracias a los asistentes por participar en nuestro webinar. El webinar de hoy trata sobre soluciones magnéticas, choques de modo común, veremos transformadores y sensores de corriente, núcleos, todo basado en tecnología del fabricante alemán Bakunsmelzer. En el webinar lo hemos preparado en varias etapas distintas o sobre varios temas distintos. Vamos a dar una pequeña introducción inicial sobre el fabricante, sobre Bakunsmelzer y luego pasaremos a ver las distintas tecnologías que nos proporcionan. No solo vamos a hablar de productos sino también vamos a hablar de tecnología en sí, lógicamente. Vamos a ver materiales nanocristalinos patentados por Bakunsmelzer con la patente Vitroperm. Luego daremos una vuelta por los núcleos nanocristalinos donde veremos sus características y aplicaciones. Pasaremos a los choques de modo común donde veremos también características y distintas configuraciones. Transformadores de corriente también características y ahí entraremos a ver modelos también. Y finalizaremos con los sensores de corriente. Dejaremos un pequeño espacio al final del webinar para posibles preguntas. Intentaremos contestar a todas vuestras preguntas durante el webinar y si no pues a posteriori. Recordaros a todos los participantes que abajo en la parte derecha tenéis un pequeño icono con el simbolito de chat. Ahí podéis hacernos todas vuestras preguntas y las iremos contestando al final del webinar. Este webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González. Es ingeniero en electrónica y tiene experiencia y conoce bien todas estas soluciones. Para no demorarme más, Carlos, si quieres pues te doy paso directamente y comenzamos. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos González, FAE aquí en Anatronic. Y como comentaba, vamos a ver una serie de productos, de tecnologías del fabricante alemán BAC, ¿vale? Basado sobre todo en el material nanocristalino, el vitroperm. Entonces, vamos a ver primeramente, como acaban de comentar, una pequeña introducción sobre la empresa, en qué sectores se trabaja, en qué sectores se puede encontrar. Y después vamos a ver una pequeña parte de teoría, de la parte del vitroperm. Y ya pasaremos a los distintos tipos de aplicaciones, de productos que están basados en estos materiales nanocristalinos. ¿De acuerdo? Entonces, comenzaremos con la parte de lo que es la empresa en sí. La vamos a llamar directamente BAC, ¿vale? Para cortar el nombre. Entonces, esta empresa, BAC, es una empresa global alemana, fundada en el año 1923, que tiene más de 4.000 empleados por todo el mundo, con un enfoque, básicamente, en el desarrollo, fabricación y comercialización de materiales magnéticos. La empresa ofrece una amplia gama de productos, que van desde materiales magnéticos blandos, hasta ya componentes inductivos, imanes permanentes, etc. El uso de los materiales que tiene, estos materiales, digamos, producidos por ellos, así como la solución y sus propiedades magnéticas particulares, son la clave para hacer que los productos y los sistemas de los clientes sean más pequeños, más livianos, más eficientes y más seguros. Aquí podemos ver una serie de sectores, digamos, donde nos podríamos encontrar productos de BAC, como pueden ser productos, sectores de la automatización, el automotor, tanto lo que es en vehículos, como energía de recarga de vehículos eléctricos, electromovilidad, etc. Sector aeroespacial, energía y también, por ejemplo, la parte de medicina, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver en cada uno de estos sectores? ¿Qué tipo de productos podemos ver en cada uno de estos sectores? Pues tenemos en la parte, por ejemplo, de electromovilidad, infraestructuras de carga, sistemas eléctricos para vehículos híbridos de 48 voltios, sistemas de la parte del rotor y el estator para los motores eléctricos de vehículos, etc. En la parte de automotor como tal, tenemos desde sistemas de inyección, embrague doble, supresión de red a bordo, etc. En aviación también tenemos esa parte, digamos, de rotor y estator para motores y generadores eléctricos que podemos encontrar en aviación. En la parte de industria, habrán productos para tecnología, por ejemplo, de variador de frecuencia para la automatización industrial, sensores, inversores y demás. En la parte de energía, podemos encontrarnos medidores inteligentes, inversores fotovoltaicos, variadores e inversores para aerogeneradores de energía eólica, carga inalámbrica y demás. Y ya por último, en la parte de medicina, podemos encontrarnos la protección de blindaje magnético para algunas cabinas y onduladores. Eso sería, digamos, un poco en qué sectores podemos encontrarnos los productos de base. Entonces, ahora vamos a pasar ya, previamente dicho, a lo que es el material nanocristalino, Mitroperl, y vamos a empezar a ver una serie de características y de, digamos, tenemos prestaciones y comparativas con los típicos materiales de ferrita que podemos encontrarnos en otros fabricantes o demás. Entonces, empezaremos con el Mitropen. ¿Qué es el Mitropen? ¿Qué beneficio nos aporta? ¿Cómo se fabrica? ¿Y qué tipos vamos a encontrar? El Mitropen es un material nanocristalino a base de hierro, con una excelente combinación de propiedades magnéticas blandas, lo que lo va a convertir en el material de última generación para una amplia gama de aplicaciones. Los productos de Mitropen están disponibles como una cinta en espesores desde los 14 a los 20 micrómetros y después con un bobinado desde que van desde los 2 milímetros hasta los 66 milímetros. ¿De acuerdo? Entre los beneficios que podemos destacar tenemos los siguientes, una alta densidad de flujo magnético de saturación por encima de 1,2 teslas, una permeabilidad que se puede ajustar en función de nuestras necesidades desde 400 hasta 800 mil, tiene una excelente estabilidad térmica en un amplio rango de temperaturas, lo que nos permite utilizarlo en aplicaciones que va a tener que soportar mayores temperaturas, bajas pérdidas en el núcleo, baja coercitividad y después también tiene una baja o nula magnetostricción en saturación, por lo que reduce la vibración del material a la hora de estar en funcionamiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se fabrica este material, de qué está hecho y cómo se fabrica, para ya después ver en función de la fabricación qué tipo de niveles de vitropen tenemos y para qué tipo de aplicación podemos utilizar uno u otro. ¿De acuerdo? El proceso de fabricación. Las aleaciones nanocristalinas de vitropen se basan en hierro con silicio y boro con adiciones adicionales de niobio y cobre, ¿vale? Bach fue pionero en el desarrollo de la tecnología de solidificación rápida y dio como resultado la producción de cintas delgadas de aproximadamente 20 micrómetros de espesor, ¿vale? Las máquinas especiales de corte y bobinado van generando un núcleo enrollado de cinta que van desde los 2 milímetros hasta los 600 milímetros, ¿vale? Hasta los 60 milímetros. Un tratamiento térmico posterior, alrededor de los 500-600 grados, va a transformar esta microstructura que inicialmente es amorfa, ¿vale? La va a transformar en una cinta en el estado nanocristalino deseado, ¿vale? Finalmente, a esta cinta, a esta bobina que se ha desarrollado, se le aplicará un recubrimiento que puede ser de plástico o de epoxi, ¿vale? En función un poco de las necesidades de la aplicación y de las temperaturas que requiera el producto aguantar, ¿de acuerdo? Entonces, al final, combinando las características, como comentaba, de la permeabilidad, de la densidad, de flujo magnético, de saturación y de los rangos de temperatura en los que puede funcionar, todos, digamos, estos núcleos creados con bitropen es una solución universal para problemas de compatibilidad electromagnética más comunes y nos aporta unas prestaciones muy superior a los materiales de ferrita y hierro amorfo comúnmente utilizados, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora una serie de características, vamos a ir un poquito rápido en esta parte porque ya son valores, son datos que en función un poco de la aplicación que queramos desarrollar, pues podremos ir analizándolo y elegir un tipo u otro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos distintas características técnicas de lo que es el nanocristalino bitropen, rango de frecuencia hasta lo que puede estar funcionando de forma correcta, una densidad de flujo magnético de saturación alta, como comentaba, por encima de 1,2 teslas, que lo que nos va a permitir es tener unos núcleos más pequeños o un recubrimiento más fino. Esto ahí nos ayudaría a reducir el tamaño del componente y por tanto del circuito se puede ir reduciendo. Tiene una alta temperatura de Curie, en torno a los 600 grados centígrados, lo que nos va a aportar una mayor estabilidad térmica y temperaturas de funcionamiento más altas, hasta por ejemplo 120 grados o incluso en algunos hasta 130. Tenemos bajas pérdidas en el núcleo, a alta frecuencia, tenemos también la baja magnetoestricción, de 0 a 11 partículas por millón, y después, lo más importante, nos ofrece una excelente versabilidad. Vamos a poder elegir distintos tipos de bucle de histéresis para los distintos tipos de aplicaciones y podemos elegir también un amplio rango de permeabilidad, de 400 hasta 800.000. En función del material que vayamos a utilizar, podemos elegir un producto con una mayor o una menor permeabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora esto que estoy comentando, sobre todo la parte de la permeabilidad, porque el nanocristalino o vitroper, en función del proceso de desarrollo, de fabricación, vamos a tener distintos niveles. Tendríamos, por ejemplo, el vitroper 220, 250, 270, que tiene aleaciones con una pequeña magnetoestricción, una pequeña vibración, en función de la aleación que se va a utilizar, y en función del recocido que se le hace, después, finalmente, al producto cuando sale la bobina y tenemos que, digamos, calentarlo, recocerlo, para generar la parte, lo que es la estructura nanocristalina, podremos tener un tipo de bucle de histéresis y una permeabilidad distinta. Y como vemos aquí en el gráfico de la derecha, aquí tendríamos en comparación de los distintos tipos de vitroper con las ferritas típicas de manganeso y zinc, pues, cómo podemos tener distintos tipos de permeabilidad en función de la categoría. ¿Vale? Después tendríamos el vitroper 400 también, que tiene también menor magnetoestricción, además, con el recocido, pues, nos va a permitir tener una mayor permeabilidad que como teníamos en el anterior. En el anterior nos movíamos entre 1800 y 5100, en este caso ya es, digamos, inferior a 800.000, y ya después tendríamos el vitroper 500, vitroper 800, en el que no tiene magnetoestricción ninguna, extremadamente versátil, podremos elegir los tipos de bucle de histéresis que queramos en función del recocido, y después tendríamos menos pérdidas debido al espesor de la cinta que tiene lo que es el propio material, y la más amplia gama de permeabilidad ajustable. Como vemos aquí en la gráfica de la derecha, con el vitroper 500 y el 800, podremos elegir distintos tipos de permeabilidad para nuestras aplicaciones y del tipo de producto que vayamos a desarrollar. ¿Vale? Ahora, a esto que estaba comentando, de esta parte que estaba comentando, comparando aquí con las ferritas de manganeso y zinc, vamos a ver una comparativa en distintas gráficas de cómo se comporta respecto a esas ferritas típicas. ¿Vale? En la primera imagen, la de la izquierda, en la superior izquierda, tenemos la gráfica de permeabilidad en función de la frecuencia. Como vemos, aquí en el color azul tendríamos la de las típicas de ferritas de manganeso y zinc, y en el color rojo, la del vitroper 500F. Además, también tendríamos la del 250F, que estaría en un estado, digamos, intermedio entre una y otra. Como ven, tenemos valores de permeabilidad bastante superiores a los de la ferrita típica. Lo que nos permite, pues eso, reducir el tamaño, por ejemplo, en nuestro producto. Además, la gráfica inferior izquierda, vemos la respuesta en temperatura, como la densidad de flujo magnético en saturación, en saturación, como permanece a unos niveles mucho más altos que la ferritas típica, y la estabilidad frente a la temperatura, lo que también nos va a permitir llegar a otro tipo de aplicaciones en las que la temperatura puede ser un componente crítico en nuestro diseño. Y por otro lado, en las dos imágenes de la derecha, tenemos en la primera de ellas, un caso particular de un choque en modo común, hecho con vitroper, del mismo tamaño y con el mismo número de hilo enrollado, de número de vueltas alrededor de la bobina, del núcleo toroidal, perdón, del mismo tamaño que una ferrita. Y cómo son las curvas de pérdida de inserción respecto a la frecuencia. Como vemos, aquí tenemos para este mismo tamaño cómo la curva de pérdida de inserción se mantiene muy por encima de la de ferrita típica, y ahora cómo en la imagen de la derecha vemos que para tener una respuesta, una atenuación similar en torno al megahercio, vemos cuál sería, digamos, el equivalente en tamaño hecho con vitroper respecto a la ferrita. La ferrita se permanecería igual, pero en vitroper el choque en modo común es bastante más pequeño y tiene un menor número de vueltas del cobre alrededor del núcleo toroidal. Entonces, como vemos, ya con esto nos va a permitir ir reduciendo el tamaño de nuestros circuitos, de nuestros productos, reduciendo también la parte de coste y demás. Entonces, como vemos aquí, gracias a esas particularidades, esas características que tiene, pues nos va a permitir reducir el tamaño en este tipo de productos y de aplicaciones. Entonces, esto son unas pequeñas características, unas pequeñas gráficas un poco comparativas así generales. Ya después, toda esta parte del vitroper tiene todo un desarrollo técnico, tiene muchas curvas gráficas de características para ir comprobando, para hacer todo tipo de parámetros para poder entender un poco mejor este producto. En este caso, les he querido mostrar algunas de ellas así sencillas sencillas para que vean un poco una característica, una comparativa directa con las ferritas típicas de manganeso y zinc. ¿Vale? Vamos a ver ahora distintos tipos de aplicaciones en función de las curvas de histéresis que les comentaba antes, que nos va a permitir seleccionar, digamos, elegir el producto en función de la curva y para qué tipo de aplicación vamos a utilizarla. Entonces, por ejemplo, con la primera de ellas, con el bucle de tipo R, tendríamos el vitroper en 400R y el 800R para aplicaciones, por ejemplo, de transformadores de corriente diferencial para corrientes residuales o blindaje magnético también. Y después tendríamos uno, un bucle, digamos, más plano que tiene un recocido con un campo magnético distinto al anterior. En este caso tendríamos con el 220, el vitroper en 250, el 270F, el 800F para aplicaciones como pueden ser transformadores de corriente o choques en modo común. Y por último tendríamos lo de tipo Z para que ya tiene otro tipo de campo magnético a la hora del recocido y tendríamos el vitroper en 800 y para aplicaciones como, por ejemplo, amplificadores magnéticos, bloqueadores de pico y demás. Entonces, como aquí he estado comentando, distintos tipos de bucles de curvas de magnetización y qué tipo de vitroper tenemos, vamos ahora a pasar, digamos, a los productos típicos en función de la permeabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos en función del nivel de permeabilidad que tenga el material, tendríamos los de baja permeabilidad que serían el 220, 250, el 270, pues podemos utilizarlo en transformadores de corriente para contadores de electricidad electrónicos, contadores inteligentes dedicados al smart grid, choques en modo común con tolerancia a la componente continua y después tendríamos los de núcleos de alta permeabilidad como pueden ser el vitroper 500 y el vitroper 800 o ya dedicados, por ejemplo, a, podemos utilizarlo en choques de modo común para filtros HEMI, energía renovable, motores eléctricos, recarga de vehículos eléctricos de automoción, material para, de protección a la transferencia de energía inalámbrica, en cargadores inalámbricos y demás. Entonces, esta parte, digamos, como les comenté al principio, es un poco de teoría sobre el vitroper, cómo se puede, cómo se genera este material, qué tipos de material de vitroper hay en función del nivel, cómo podemos tener distintos niveles de permeabilidad y qué tipo de aplicaciones, qué tipo de productos podemos desarrollar en función del material exacto que nosotros seleccionemos o queramos utilizar para nuestras aplicaciones. Entonces, ahora vamos a pasar ya a lo que serían productos, componentes y demás que estén basados en este material nanocristalino vitroper. Entonces, comenzaremos con la parte de los núcleos nanocristalinos en el que vamos a ver pues un poco las características y los beneficios de estos núcleos basados en material nanocristalino, en qué entornos, digamos, nos vamos a encontrar, en qué aplicaciones nos vamos a encontrar estos productos, cómo pueden ser entornos industriales, de energía, movilidad eléctrica, incluso también la automoción y eso, vamos a ver una serie de características y de beneficios que nos proporcionan este tipo de materiales. Los núcleos nanocristalinos los vamos a tener en diferentes espesores, tamaños, formas y demás y nos van a aportar una serie de beneficios. Vamos a tener distintos rangos de permeabilidad desde 700 hasta valores por encima de 100.000 o como comenté antes, bucle de estrés y seleccionables, digamos, distintos tipos tipo F, R y Z, una amplia gama de dimensiones del núcleo y niveles de permeabilidad, lo que nos va a permitir adaptarnos a la aplicación y al producto que queramos desarrollar, vamos a tener todo tipo de tamaños, espesores y demás. Una alta densidad de flujo magnético de saturación, una buena estabilidad frente a la temperatura que no le va, como va a aumentar, a soportar mayores temperaturas, nos va a permitir un comportamiento más estable en amplios rangos de temperatura y además tendrá un recubrimiento de epoxi o recubrimiento plástico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en el sector por ejemplo en el sector industrial en qué puede estar dedicado estos núcleos nanocristalinos o pueden estar utilizados, se pueden utilizar en núcleos torridales para la supresión del ruido en modo común, podemos utilizarlo en convertidores de frecuencia para motores y accionamientos, núcleos que pueden estar recubiertos de una resina epoxi que nos permitirían aguantar hasta 120 grados centígrados o por ejemplo en una carcasa de plástico para temperaturas ya un poco superiores de hasta 130 grados centígrados. También nos va a permitir elegir grandes tamaños de núcleo para distintos tipos de aplicaciones y desarrollos que vayamos a utilizar pues como comentaba antes, vamos a tener una amplia gama de tamaños y espesores y demás para todo ese tipo de productos y de aplicaciones. Por otro lado, también lo podemos utilizar en el sector de la energía, por ejemplo, para núcleos para los transformadores de corriente, para medidores de energía electrónica. podemos tener núcleos nanocristalinos y amorfos para errores de amplitud muy pequeños incluso bajo componente continuo, bajo pequeños errores, un error de potencia bajo y constante para diversas condiciones de carga, lo que nos va a permitir compensar y calibrar nuestros dispositivos de forma precisa para tener la mayor precisión y las mejores mediciones a la hora de desarrollar nuestras, por ejemplo, medidores de corriente, nuestros contadores eléctricos y demás y después vamos a tener distintos tipos de estándares en función del tipo de aplicación que vayamos a utilizar. Además, también se pueden utilizar estos núcleos para disyuntores de corriente residual que después, más adelante, vamos a ver distintos sensores de corriente diferencial, por ejemplo, los que se pueden utilizar estos tipos de productos nanocristalinos. También vamos a tener en el sector de la movilidad eléctrica, podemos utilizarlo tanto en núcleos toroidales como ovalados para la supresión del ruido en modo común que van a poder trabajar en unos ambientes que van desde los menos 40 grados centígrados hasta los 105 grados centígrados con temperaturas de funcionamiento continuo de hasta 130 grados o incluso puede llegar a los 150 grados centígrados. Tenemos productos, digamos, tiene productos núcleos toroidales con calificación de automoción según el estándar ASQ200 que hace referencia a las pruebas de resistencia al estrés que los componentes electrónicos pasivos tienen que cumplir para la industria de la automoción. Entonces, ya están certificados por ejemplo para la industria de la automoción. Y este tipo de productos puede estar también desarrollado para la supresión del ruido en la batería de continuo de los vehículos eléctricos o por ejemplo también los vehículos híbridos. como vemos, tenemos aquí una serie de sectores, de aplicaciones en las que vamos a poder utilizar esos núcleos nanocristalinos si queremos desarrollar nuestras aplicaciones digamos un poco más customizadas que nosotros vayamos a desarrollar nuestro transformador o lo que fuese. Entonces, aquí tenemos los núcleos nanocristalinos disponibles para ese tipo de aplicación. Entonces, eso sería lo que sería el núcleo en sí y ahora vamos a pasar a ver distintos tipos de aplicaciones y otros tipos de productos como son los choques en modo común, transformadores de corriente, sensores de corriente que hacen uso ya de estos núcleos nanocristalinos. ¿De acuerdo? Entonces, empezaremos con los choques en modo común que los utilizaremos para atenuar las corrientes ruidosas en el modo común, dejaremos pasar las señales deseadas en modo diferencial mientras que las EMI en modo común pues quedarán atenuadas y digamos que protegeremos nuestro circuito de estas señales no deseadas que se van a introducir. Entonces, aquí tendríamos los choques en modo común para una alta atenuación en diseños compactos gracias a esa alta permeabilidad y la saturación magnética nos va a permitir tener un dispositivo, un choque en modo común de un tamaño más reducido y con una mayor atenuación. Gracias a toda esta configuración de permeabilidad y demás, vamos a tener un amplio portfolio de productos en el que distintos tipos de tamaños, configuraciones, digamos lo que necesitemos para nuestra aplicación pues podremos seleccionar todo tipo de configuración para utilizarlo en nuestras aplicaciones. Tiene una gran estabilidad en la entrada de la temperatura, no le va a afectar tanto la temperatura como pueden ser a otros productos que por ejemplo basados en ferritas típicas, va a tener una mayor estabilidad en ese sentido y va a tener soluciones tanto para altas corrientes como para altos voltajes. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora este tipo de ventajas como en función de sus características nos va a permitir, nos va a aportar una serie de ventajas a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Entonces podemos tener, nos va a permitir tener un pequeño tamaño gracias a la permeabilidad magnética, a la alta permeabilidad que tiene y la densidad de flujo magnético de saturación. Va a permitirnos también tener aplicaciones dedicadas a altas corrientes o altas tensiones teniendo un núcleo, digamos, diseño optimizado. Posibilidad de filtros de etapa única porque tiene un amplio ancho de banda de atenuación, alta permeabilidad y demás. Entonces nos va a permitir tenerlo en una única etapa. Una alta eficiencia y bajas pérdidas por precipitación ya que para conseguir una mayor inductancia vamos a necesitar un menor número de devanados de enrollados, digamos, de govina del cobre, de enrollar el cobre alrededor del núcleo toroidal por lo que vamos a tener menores pérdidas de disipación. ¿Vale? Además, nos va a permitir tener, va a estar adecuado, digamos, para temperaturas también más elevadas o más bajas y altas temperaturas de funcionamiento gracias a la alta temperatura de curí que tiene este material, lo que nos va a permitir, como digo, funcionar en entornos más, digamos, hostiles en cuanto a temperatura. Entonces estos productos van a estar, digamos, prácticamente independientes de la temperatura porque como es tan alta pues no nos va a afectar a los rangos de temperatura en los que pueden trabajar nuestras aplicaciones o el material propiamente dicho. Y gracias a todo este compendio, digamos, de propiedades, de características, nos va a permitir diseñar un filtro más simplificado, más pequeño y demás, lo que nos va a ayudar a reducir el tamaño de nuestros diseños y de nuestras aplicaciones reduciendo costes sobre todo también. ¿Vale? Aquí vamos a ver distintos tipos para los choques de modo común, los de grado industrial y grado de automoción, ¿vale? Los de grado industrial, diseños que cumplen con la UL 1446, digamos, el estándar UL para sistemas de aislamiento eléctrico, tiene una temperatura de funcionamiento de hasta 130 grados centígrados y todos estos choques van a estar diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Podremos utilizarlos en fuentes de alimentación en modo conmutado, inversores solares, convertidores de frecuencia, equipos de soldaduras, generadores eólicos, fuentes de alimentación ininterrumpida. Digamos que como vemos aquí en cualquier tipo de aplicación prácticamente así industrial, sobre todo también la parte de energías renovables y demás, pues podremos utilizar todos estos productos de estos choques en modo común con sus distintas configuraciones en función de aplicación, ¿de acuerdo? Como comentaba también, los de grado de automoción que venían con el estándar, este es la calificación de automoción, el AEC U200, ¿vale? Tienen una temperatura, pueden funcionar en la temperatura de ambiente desde los 40 hasta los 115, con picos de temperatura de hasta 160 grados centígrados y sobre todo estos productos en particular están desarrollados básicamente para los convertidores DC-DC en los vehículos tanto híbridos como los vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, ya tiene, ya la gama de, digamos, de productos de VAC ya se va también enfocando, se va introduciendo lo que es la parte de la electromovilidad, la novedad de los vehículos eléctricos, vehículos híbridos, ya va sacando productos que están específicamente desarrollados tanto para los vehículos y como veremos posteriormente también para la recarga de estos vehículos eléctricos o híbridos. ¿de acuerdo? Entonces, esto sería un poco los choques en modo común basados en los materiales nanocristalinos Vitroperm que ya después, como les enseñaré después más adelante, un ejemplo de configuración en la web del fabricante, vamos a poder, en la web de ellos, seleccionar o poder filtrar entre toda la gama de productos de choques que tienen, pues en función del tamaño, corrientes, disposición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ahí podrán seleccionar cuál es el filtro que yo creo que más se adecue a sus necesidades y a sus productos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a la parte de los transformadores de corriente, ¿vale? Vamos a ver algunas características técnicas, algunas características así un poco de quién nos aporta, digamos, este material Vitroperm y distintos tipos de aplicaciones en las que vamos a poder encontrarnos estos tipos de transformadores de corriente y en qué tipo de aplicaciones vamos a poder utilizar. ¿De acuerdo? Estos transformadores de corriente nos va a permitir una medición con una alta precisión, ¿de acuerdo? Entre los beneficios que tenemos vamos a tener un error de amplitud y fase bajo en un amplio rango de temperatura que además nos van a aportar, nos van a, podemos disponer de las curvas de error y amplitud, de las curvas de error de amplitud y fase, digamos, en función de la temperatura para todo tipo de rangos para poder, por ejemplo, calibrar nuestros dispositivos de medición en función de la temperatura para poder asegurarnos de tener la mayor, la máxima precisión en el medidor que nosotros, por ejemplo, podamos desarrollar y saber qué va a hacer, digamos, no le va a afectar tanto la temperatura porque siempre vamos a tener controladas las curvas de error y demás, ¿vale? Tiene un amplio rango de los distintos tipos de transformadores de corriente, los habrá para un amplio rango de corriente, entre los 6 amperios hasta los 200 amperios, versiones apantalladas, versiones compactas, muy compactas, tolerantes a la componente continua para estos medidores de energía eléctrica, medidores de electricidad y también tendríamos, pues por ejemplo, para los smart meters, contadores eléctricos así para toda la parte del smart grid, pues entre los 20 amperios hasta los 320 amperios, ¿vale? y después además también vamos a tener distintos tipos, en el caso de que se requiera algún diseño, alguna particularidad un poco especial para nuestro desarrollo, pues existe la posibilidad de, digamos, personalizar un poco lo que es el producto en sí, tanto el, lo que es el encapsulado, la parte exterior, como por ejemplo el cable, el conector que necesitemos, pues también puede existir la posibilidad, también dependerá del volumen, pero existe la posibilidad de adaptar el producto un poco a nuestra necesidad y a la aplicación que nosotros queramos utilizar. Como comentaba aquí, las propias características al final nos va a permitir, nos va a aportar los beneficios, no solo son características técnicas, sino que son beneficios en cuanto a la comparativa con otros tipos de transformadores de corriente basados en otros materiales. Vamos a tener transformadores de corriente de distintos tipos, tanto para montajes en PCB o con conexión con cables, ya ahí dependerá de cómo lo necesitemos. Como comenté, tenemos un encapsulado que nos va a permitir, nos va a aportar una gran flexibilidad a la hora de poder solicitar alguna versión personalizada. Por parte de RAC, nos pueden desarrollar, diseñar el transformador un poco adaptado a nuestras necesidades en tamaño, conector y demás. Ya les comenté la parte de los rangos de corriente, desde los 6 amperios hasta los 200, versiones muy pequeñas, muy compactas, tolerantes a la parte continua para los medidores. Y después, como les comenté también, las curvas de error de amplitud y fase disponibles para, junto a la alta linealidad que tiene el dispositivo, nos va a permitir una fácil calibración de nuestros medidores, por ejemplo, para poder asegurarnos de tener siempre la máxima precisión en nuestras medidas de corriente. Entonces, estos productos de VAC, los transformadores basados en el Bitroper, son una solución bastante interesante para desarrollar nuestras aplicaciones, nuestros medidores y demás. ¿Dónde vamos a poder encontrar estos transformadores de corriente? Pues vamos a poder encontrarlos tanto en distintos tipos de sectores y de aplicaciones, tanto para poder monitorizar la energía en los centros de distribución de energía, como para poder detectar errores y subestaciones de la parte de la red de los servicios públicos. Vamos a poder gestionar y controlar la medición de la corriente para la industria, por ejemplo, para la protección de los motores, contadores industriales para tener una mayor precisión en todos esos entornos en los que se requiere, en los que se consume una gran cantidad de energía y después también vamos a encontrarlos pues en los contadores inteligentes que vamos que tenemos ya en nuestros hogares prácticamente todos los hogares, contadores inteligentes ya también los contadores, los medidores ya portátiles de mano, digamos. Entonces, como vemos, vamos a ver en función del producto desde pequeñas cantidades de pequeños niveles de corriente ya hasta muchos a niveles bastante altos pues vamos a poder encontrar transformadores de corriente en todo tipo de aplicaciones. De acuerdo, y como digo, en el propio, en la propia web de VAR tendremos ahí un configurador en el que poder elegir en función del tamaño, de la corriente, el conector que queramos utilizar, etcétera, etcétera, pues podremos elegir, podemos obtener el part number adecuado para nuestra aplicación. De acuerdo. Por último, vamos a ver la parte de los sensores de corriente y en este caso vamos a ver distintos tipos de sensores de corriente que podemos tener o que va proporcionado basado en estos materiales nanocristalinos como es el pitroper. Vamos a ver sensores de corriente en lazo cerrado y después tendremos sensores de corriente también diferenciales para la parte de seguridad eléctrica y por último también vamos a ver un sensor de corriente diferencial que está específicamente ya diseñado para cargadores de vehículos eléctricos híbridos, vehículos eléctricos también, sobre todo en la parte de lo que son los cargadores de modo 2 y modo 3. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con los sensores de corriente de lazo cerrado. Aquí tenemos los beneficios que nos aporta para tener una mayor medición de corriente con la máxima precisión posible. Beneficios que nos van a aportar estos sensores de corriente. Tendríamos corrientes nominales que van desde 1,5 amperios hasta los 1,700 amperios. Una rápida velocidad de respuesta que tienen estos sensores una mayor precisión con una desviación desde el 0,4 al 0,7%. Rango de frecuencia de funcionamiento de continua hasta los 200 kHz sin variación frente a un amplio rango de temperaturas porque como hemos comentado al estar basados en el bitroper no va a permitir funcionar de una forma mucho más estable y sin variaciones en un amplio rango de temperaturas. Lista de huele y un mejor rendimiento que los sensores típicos por efecto HAG. Porque en este caso estos sensores pues la electrónica de sensor se encarga de generar un flujo en la dirección opuesta que al final lo que intenta es contrarrestar el flujo generado por la corriente del primario digamos del conector del cable primario y poder obtener una salida que va a ser en función de esa corriente del primario pues entonces la electrónica ya nos va a permitir nos va a aportar la salida disponible para cualquier tipo de aplicación como por ejemplo puede ser un microcontrolador y poder controlar la corriente con una mayor precisión entre las características así ya un poco más técnicas de estos dispositivos así propiamente dicho tenemos voltaje de alimentación o con una salida distintos tipos de voltaje de alimentación y distintos tipos de salidas de voltaje de salida por ejemplo tendríamos versiones de 5 voltios con salida en tensión y después tendríamos distintas versiones con una alimentación de más o menos 12 voltios más o menos 15 más o menos 24 con salida en corrido y a todo ello para después poder conectar nuestra resistencia digamos resistencia de medición para poder conectarlo a nuestro convertidor analógico digital y obtener la precisión la medida de corriente lo más precisa posible máxima temperatura de ambiente de estos sensores pues hasta 85 grados centígrados como comenté los rangos de frecuencia hasta los 200 kilohercios pues pueden estar funcionando y un error máximo una desviación digamos del 0,7% además estos sensores de corriente vamos a tenerlos disponibles en distintos digamos tipos de encapsulado o de configuración tanto para PCB con el primer integrado abierto o ya después también los podremos tener para montajes en panel con mayores digamos frecuencias mayores corrientes digamos de nominales del primario ¿de acuerdo? entonces como vemos aquí vamos a tener distintos tipos de configuraciones para distintos tipos de aplicaciones y en función también de la alimentación del tipo de salida que nosotros necesitemos pues podremos elegir uno u otro para nuestra aplicación ¿vale? vamos a ver ahora los sensores de corriente diferencial que en este caso van a estar pensados para digamos la seguridad para apostar la mayor seguridad eléctrica digamos de nuestro diseño de nuestras aplicaciones ¿qué beneficio van a tener? corrientes diferenciales que van de los 30 miliamperios hasta puede llegar a varios amperios máxima corriente del primario de hasta 120 amperios vamos a tener distintas variantes tanto con el primario integrado o abiertos una mayor precisión en la detección de las corrientes diferenciales con un fallo digamos mínimo a 1,5% rango de frecuencia entre los que puede estar funcionando de continuo hasta los 10 kHz aprobación de la 508 que es la norma para los equipos de control industrial tiene un apantallado integrado para frente a la semi y además tiene un voltaje de alimentación única de 5 voltios y salida para conexión directa digamos para los convertidores analógicos digitales como comento para esa aplicación en la que vayamos a utilizar por ejemplo un pequeño microcontrolador que ya venga con su convertidor analógico digital pues ya podremos directamente obtener las mediciones con una máxima o una máxima precisión para poder implementar nuestras aplicaciones de control y de seguridad eléctrica en nuestro diseño y aquí como les he estado comentando del tema del configurador que tiene en la web en este caso vamos a ver vemos aquí en esta imagen cuando nosotros entramos en la web para los distintos tipos de productos ya pueden ser por ejemplo los núcleos nanocristalinos como pueden ser los choques en modo común los sensores de corriente digamos normales los sensores de corriente diferenciales y demás vamos a tener un configurador en el que nosotros podremos ir eligiendo el tipo de el filtrado digamos para obtener el producto que más se vaya a acercar a lo que nosotros necesitemos podremos elegir el tipo de montaje el diseño del conductor primario si queremos que tenga bueno el nivel de corriente los niveles de corriente que queremos que el producto tenga sensor por ejemplo la parte de diferencial la máxima tolerancia en la máxima diferencia de corriente diferencial todo este tipo de filtrado que podemos realizar en este caso es para los sensores de corriente diferencial pero vamos a tenerlo para todos los productos de manera que no vamos a perdernos y no vamos a digamos va a ser bastante sencillo y fácil e intuitivo poder dar con el producto que mejor se adapte a nuestro producto y a nuestro y a nuestro diseño ¿de acuerdo? por último vamos a ver el sensor este el sensor de corriente diferencial el BEMBAC es la familia BEMBAC y este el BEMBAC es un sensor de corriente diferencial desarrollado específicamente para la carga de vehículos eléctricos este sensor se puede puede activar un apagado automático en caso de fallos eléctricos peligrosos tanto de continua como de alterna ¿vale? entonces esto es lo que nos permite como indica aquí sensor de corriente diferencial sensible a todas las corrientes esto es un producto específicamente diseñado para este tipo de aplicaciones el de la carga de vehículos eléctricos va a proteger contra situaciones peligrosas de corriente de fallos preservando lo que es el sensor el sensor de corriente diferencial tiene un pequeño volumen un pequeño tamaño lo que nos va a permitir integrarlo en la parte de control y protección de los por ejemplo los cargadores eléctricos que van en el cable integrado por ejemplo de tipo 2 el cargador va todo ello en un cable que se enchufa a la típica toma de corriente de la pared entonces ya tiene un tamaño muy reducido para poder integrarlo en ese tipo de aplicaciones además tiene un diseño mecánico y eléctrico robusto que está adecuado pues para todo tipo de condiciones ambientales digamos porque como esto al final va a estar en un cable que se tiene que va a resistir golpes temperaturas etcétera pues este producto va a estar diseñado para resistir en todo tipo de condiciones ambientales además en comparación con otros tipos de sensores de corriente diferencial de corriente residuales no va a ser de no va a aportar una seguridad eléctrica a un menor coste a un bajo costo y después además tiene funciones de autocontrol y de prueba para poder controlar y protestear el dispositivo ¿de acuerdo? vamos a ver aquí la configuración de este dispositivo cómo está desarrollado este dispositivo específicamente diseñado para las estaciones de carga aquí vemos algunos parámetros técnicos como la tensión de alimentación la corriente típica de suministro 50 miliamperios la salida va a ser de tipo colector abierto la resolución que resolución tiene está 0,2 miliamperios y aquí vemos un poco el esquema de cómo está diseñado este dispositivo en el que vamos a tener el encarcelado plástico la carcasa plástica después vamos a tener la pequeña PCB con la electrónica y el microcontrolador incluido para poder gestionarlo y poder controlarlo después la protección que va a tener nuestro núcleo basado en material nanocristalino vitroper y tendríamos este pequeño dispositivo preparado para ese tipo de aplicaciones y como les comenté en un principio esta familia de sensores la BEMBAC está pensado exclusivamente para este tipo de aplicaciones sensores para las estaciones de carga las de modo de carga 2 y modo de carga 3 las de modo carga 2 las que tendríamos después para de potencia digamos en una fase hasta 16 amperios en trifásico tendríamos 16 amperios o 32 amperios y en la modo 3 también tendríamos los 16 amperios en la parte monofásico o 63 o podría las estaciones de carga de hasta 63 amperios en modo trifásico como vemos aquí en qué tipo de aplicaciones vamos a poder incorporar por ejemplo en los cargadores que ya están incorporados están incluidos en el propio cable para esos vehículos eléctricos o vehículos híbridos enchufables y los de modo 3 que pueden ser también los típicos el típico wallbox que está conectado en la pared en un garaje en los sectores comerciales por ejemplo o por ejemplo también en los poses de recarga de estos vehículos eléctricos e híbridos entonces como vemos como hemos visto a lo largo de este webinar a partir de esta familia de este material nanocristalino que han desarrollado nos aporta una serie de características digamos que nos va a permitir simplificar nuestro diseño nos va a aportar mejores prestaciones en cuanto a lo que es la parte digamos las características magnéticas ayudándonos a reducir los tamaños de nuestros dispositivos aportar mejores prestaciones frente a la temperatura y demás y como vemos ya no solo están pensados para productos por ejemplo del sector industrial sino que hemos visto que tenemos para sector industrial sector de energía sector de la automoción entonces como vemos abarcan un amplio rango de aplicaciones y sectores en los que poder introducir todos estos productos basados en el material vitroper porque al final el vitroper nos va a permitir eso digamos mejorar lo que ya existe y nos va a permitir aportar mejores prestaciones para nuestras aplicaciones entonces ya por último pues eso aparte de todas estas características tan digamos novedosas y lo que nos aporta frente a los típicos materiales basados en digamos ferritas magnéticas de estas de manganeso y zinc en el caso de que por ejemplo se quisiese solicitar alguna prueba en interesados pues va que es muy partidario digamos de suministrar un dispositivo de muestra algunas muestras para ustedes poder hacer pruebas con ellos y poder determinar pues oye si les interesa si les resulta interesante y ya después más adelante pues a lo mejor pedirlas o no pero en este caso que existe esa posibilidad de poder solicitar muestras para poder ir trabajando con ellos conocer los materiales conocer estos productos y ver cómo de de buenos y cuánta calidad aportan estos estos dispositivos ¿de acuerdo? Entonces esto sería el el webinar hasta aquí vamos a dejarlo hasta aquí en el que como digamos a modo resumen hemos visto la teoría del material vitroper los tipos de materiales vitroper los tipos distintos de niveles que tenemos características curvas comparativas etcétera y después los distintos tipos de productos que están basados en estos materiales específicos núcleos toroidales para nuestras aplicaciones que nosotros podemos desarrollar transformadores de corriente sensores de corriente sensores de corriente diferencial así que esto sería el webinar y muchas gracias a todos por su atención Pues muchísimas gracias Carlos como siempre oye un webinar súper interesante muy técnico creo que hemos visto vamos hemos pasado por la tecnología hemos visto pues los distintos productos que se forman a través de estos materiales sí que tenemos alguna alguna pregunta a ver Gonzalo sí por favor realiza la pregunta intentamos solucionártela ahora aquí sobre la marcha Buenas lo primero muchas gracias por la información y nada era que nosotros solemos trabajar bastante con los nanocristalinos y nada la pregunta pues por muestras o por si tenéis algún algunas carpetas con distintos núcleos para poder nosotros hacer diseños y un poco validarnos el diseño antes de mandarla a fabricar vale esta pregunta Gonzalo sí que va un poco más dirigida a la parte comercial al departamento comercial vale muestras lógicamente si tenemos las gestionamos tenemos que mirarnos las carpetas yo sí que las he visto en alguna en alguna ocasión entonces sugiero que que el comercial que está atendiendo vuestra cuenta contacte contigo directamente para ver qué tipo de muestras necesitáis y ya os dice si os podemos dar como algún tipo de de gama de distintos choques al que para que podáis hacer distintas pruebas sobre distintos productos y si no que os eche una mano también en nuestro comercial con Carlos para configurar más o menos los rangos en los que os estáis moviendo y suministraros unas muestras de acuerdo a a la aplicación en la que tenéis que hacer vosotros las pruebas entonces esto es más una pregunta comercial que pregunta técnica vale Gonzalo entonces contactaremos con vosotros nada después del webinar de inmediato vale vale muchas gracias vale mira Carlos hay otra preguntilla para ti es relacionada con la página web de BAC no sé si sería posible hacer algún pequeño ejemplo que pudieras compartir la página desde tu PC para hacer alguna configuración por encima de algo mejor de algún transformador de algún de algún choque de algún sensor de corriente para que los asistentes sepan cómo llegar a este tipo de productos a través de la web y el configurador si una vez entramos en la web de ellos vale en la parte de productos aparte de los otros productos en los que BAC desarrolla sus aplicaciones pues tendríamos por ejemplo lo que he estado comentando la parte de componentes inductivos y núcleos y sensores de corriente por ejemplo componentes inductivos aquí podemos tener aquí tendríamos por la parte de los choques en modo común núcleos otro tipo de núcleos y demás transformadores por ejemplo núcleos aquí tendríamos información técnica sobre ellos y después si bajas si vamos bajando aquí ya tendríamos por ejemplo un filtrado de la aplicación del producto aquí ya podremos elegir pues en función del tamaño podremos ir filtrando después en este caso como son núcleos al final no deja de ser el tamaño el diámetro inferior y diámetro exterior entonces aquí podemos tener todos estos productos en tipo de la forma corriente frecuencias y demás para qué tipo de aplicación puede estar desarrollado y después tendríamos por ejemplo ya aquí lo que son las distintas hojas de datos ¿vale? entonces ya cada producto cada núcleo etcétera pues ya tiene sus hojas de características si vuelvo otra vez a la parte de atrás y una cosa que sí les recomiendo también que les puedan echar un vistazo en todos los productos en todas estas ventanas ¿vale? cuando ustedes entren en la información si van bajando abajo del todo ¿vale? que hay una serie de documentación que va que aporta para todo tipo de productos ¿vale? entonces por ejemplo lo que estaba comentando ahora de los productos de las muestras y demás hay una carpeta digamos de muestras en la que se indica pues cualquier tipo de núcleos tenemos con los diámetros y demás entonces existe algún maletín con ese tipo de aplicaciones en las que ya nos con ese tipo de productos en los que nos explican pues esos diámetros y demás pero además nos aportan también documentación técnica por ejemplo sobre en este caso imaginemos este por ejemplo los choques en modo común para aplicaciones de automoción pues aquí podríamos ver pues estos tipos de estos productos para ese tipo de aplicaciones ya con descripción técnica explicaciones distintos tipos de parámetros características curvas digamos aquí tendríamos de todo ¿vale? entonces como les comento en la parte de productos ustedes buscan la familia de productos de la que estén interesadas y ya después le dan aquí a la parte de aprender más y entraríamos en lo que son lo que es el filtrado aquí podríamos elegir el tipo de montaje por ejemplo para los sensores de corriente el tipo de montaje el diseño del primario aquí tendríamos distintos parámetros y demás y como siempre les recomiendo irse a la parte final de la web porque van a ver una serie de documentos que nos puede resultar bastante interesante porque van a extender la información que hay disponible sobre todos esos productos ¿de acuerdo? entonces como digo la web es muy completa y nos aportan documentación sobre todo tipo de productos materiales etcétera estupendo Carlos muchísimas gracias súper interesante y muy fácil de utilizar también muchas gracias muy bien pues nada de momento no tenemos más preguntas así que dar las gracias a todos los asistentes ha sido un webinar la verdad con bastante ha tenido bastante asistencia interés Carlos muchísimas gracias por tu presentación que ha sido súper profesional y a todos esperamos haya sido haya resultado interesante y bueno pues tienen a nuestro equipo comercial a su entera disposición para la gestión de muestras documentación técnica soporte etcétera así que nada dar las gracias a todos y desde aquí pues nos despedimos muchísimas gracias y hasta la siguiente gracias Carlos gracias a todos que tengan un buen día hasta luego gracias a todos gracias a todos